Los integrantes de la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras en Huelva, impulsada por la Diputación y de la que forman parte administraciones, entidades y agentes sociales y económicos, han respaldado de forma unánime el documento que incluye las actuaciones prioritarias que actualmente necesita la provincia. En un acuerdo histórico, los miembros de la Comisión han validado la propuesta de consenso que incluye infraestructuras energéticas y ferroviarias en concreto la llegada de la alta velocidad y la conexión Faro-Huelva-Sevilla, además de la modernización de las líneas Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra. También infraestructuras hidráulicas como la presa de Alcolea, con agua apta para su uso, e infraestructuras sanitarias a lo que respecta hospitales de alta resolución en Condado, Costa Occidental y Sierra y el Hospital Materno Infantil. Asimismo, contempla la mejora de la Nacional 435, con desdoble hasta Zalamea la Real o Valverde del Camino, y la búsqueda de la alternativa más adecuada para conectar con Extremadura. Igualmente, el anexo recoge que la Comisión reivindica un plan de erradicación de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva y la construcción de recursos habitacionales dignos para las personas que ahí viven. Todas las actuaciones que constan en el documento forman parte del libro blanco redactado por el Consejo Económico y Social de Huelva, que permanecerá abierto para mantenerlo siempre actualizado. El siguiente paso, una vez validado el acuerdo, es certificar por parte del CES en qué situación se encuentra cada una de las infraestructuras incluidas para establecer los pasos a seguir y conseguir un mejor futuro para Huelva.